Hola, mi nombre es Alex Vanegas, represento a Salvadoran Legal Service, una empresa salvadoreña radicada en Los Ángeles, apoyando a la comunidad salvadoreña en los servicios legales para El Salvador. Quiero felicitar a nuestro amigo Rubén por este evento que está realizando, apoyo a todas las personas de Udla. Yo creo que vale la pena y admirar a estas personas como con algunas discapacidades hacer los esfuerzos para mantenerse siempre activos y nosotros como salvadoreños debemos de apoyar. Gracias por esta oportunidad que nos da en este momento.